De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas De hoy lunes, lunes 11 de febrero del 2019 En nombre de todo el equipo de mañana Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de mañana Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta Samaná, la provincia de las playas blancas La ballena jorobada y el mármol También al Canal 14, que nos abraza con la novia del Atlántico La ciudad de los cruceros, Puerto Plata Al Canal 41 con la olímpica, Ciudad de la Vega Al Canal 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 Que nos une a la provincia de los presidentes Espaillat, Moca También al Canal 46 Que nos abraza con todo Santiago La ciudad de los 30 caballeros Y toda la línea noroeste Para gran parte también de Estados Unidos En diferido a través del 1014 de Canaan Ahí estamos, para todos ustedes Y para el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A todos los dominicanos que hacen honor A su terruño querido con su trabajo honesto En otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y junto a mi compañero Francis Rodríguez Estaremos llevándole toda la incidencia de hoy Y decirle que nuestra compañera Raquel Hoy está en examen de tesis de maestría Así que le dedicamos muchos éxitos En el día de hoy en su examen Aquí estamos para brindarle Todo el contenido de mañana Con análisis, comentarios, entrevistas Y también mucho acontecer en lo local Nacional e internacional En este mundo globalizado De inmediato vamos a compartir con usted El informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMET Que nos dice que para el día de hoy Va a haber posibilidades de lluvia En la zona nordeste Este, noroeste Y también en la cordillera central Norte y sureste Hoy amaneció San Francisco de Macorís Con lluvia Estas pueden ser Ligeras a moderadas Esto se debe A que un sistema de alta presión Que está en el Atlántico Norte Está incidiendo Para la generación de vientos De nordeste Que vienen arrastrando Amplios campos nubosos Y están provocando Y estarán provocando Lluvias en toda la parte norte Nordeste, sureste Y cordillera central Ya saben Abríguense Busquen sus sombrillas Que hoy amaneció San Francisco de Macorís Y el nordeste Con lluvia Estas son las condiciones Que nos van a regir En el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología O Named Para hoy Producción tiene Dos temas planteados El primero Es una pincelada A la parte deportiva Acerca de la serie del Caribe Que se celebró Terminó de celebrar En Panamá Lo otro es Sobre el deterioro Del agueducto de San Francisco de Macorís Que está sobre el río Coaba Tiene 70 años Que se construyó Y hoy Se encuentra con Graves de perfecto Por falta De mantenimiento Pero vámonos a la serie del Caribe Ustedes saben Que la serie del Caribe Iba a ser presentada En Venezuela Y dadas las condiciones De inseguridad Que hay en Venezuela No estaban dadas Entonces para celebrar Una serie De esta envergadura Así que de último minuto Se procedió A hacer el escenario En Panamá Entonces los panameños Recogieron un equipo Y lo formaron Y lo armaron De una manera rapidísima Para competir con Cuba Para competir con Puerto Rico Para competir con Venezuela Y competir con República Dominicana ¿Qué sucedió? Ese equipo Que fue formado así Rápido Venció A los demás equipos Y ganó la serie del Caribe Es la segunda vez Que Panamá gana Una serie del Caribe Desde el 1950 No ganaba Y ahora volvió Y ganó Y vaya que coincidencia Mariano Rivera Este gran Relevista De las grandes ligas Que Trabajó mucho Con los Yankees De Nueva York Este hombre Fue elegido Al Salón de la Fama Por primera vez El primer pelotero Elegido en el Salón de la Fama Con un 100% De los votos Y que Alegría También panameño Y el equipo de Panamá También gana La serie Del Caribe Nos dice Que Los toros de Herrera Fueron los ganadores En Panamá Y le ganaron A los Leñaderos De las Tunas Que representaban A Cuba Esta victoria A la verdad Que le añadió Mucho brillo A lo que está pasando En Panamá Y Manny Corpas Es relevista De las grandes ligas Sacó los últimos Tres Aos Y esto fue De película Tres por uno Aunque antes también Él había permitido Un doble Lo 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 descartaron en esa parte. Lo que se espera es que se pueda llevar esto a negociación en que en la próxima Serie del Caribe se tome en cuenta lo que pasó en Panamá. Panamá no jugaba torneo. Desde el 1960 había salido de lo que es el torneo de béisbol de la Serie del Caribe. A pesar de haber sido coronado campeón en el 19, queda por resolverse si disputará la edición del próximo año que se va a celebrar en San Juan, Puerto Rico. La final estuvo antecedida por el malestar de Panamá al enterarse hace poco que los finalistas por ser invitados no recibían premios en efectivo. Oigan eso. Así que los jugadores panameños se quedaron con la alegría, se quedaron con el regocijo de ganar y ahí ustedes estuvieron viendo el júbilo, pero como eran invitados no recibirán recursos de la liga. Ya ellos entonces llorarán esos chelitos que les hace falta. Lo otro es felicitar a Panamá, felicitar al béisbol por esta Serie del Caribe y también felicitar a todos los deportistas con este triunfo. Vámonos entonces a lo que es aquí San Francisco de Macorís. Deterioro en el agueducto de San Francisco de Macorís que está sobre el río Coaba. Tiene 70 años que se construyó. Este fue el primer agueducto, uno de los primeros que existió aquí en San Francisco de Macorís para darle agua potable a la ciudad de San Francisco de Macorís, a toda la ciudad. Imagínense, 70 años de construido. Estamos hablando que este agueducto estaba en los años 40, en los años 50, en los años 50 y la ciudad de San Francisco de Macorís estaba todavía pequeña, suplía y sobraba agua en este agueducto sobre Coaba. Por todas las condiciones que hay de tantos años de construcción tenemos mucho deterioro en lo que es la toma de agua de Coaba. Además de las tuberías como ustedes ven ahí que están ya deterioradas. Tantos años estas tuberías continuamente viven presentando averías, roturas, que lo que hace es entonces que se desperdicia mucha agua. Desde la misma toma hay escape de agua, mucho escape de agua y a medida va bajando hacia la zona urbana se vienen registrando sus escapes. Este río de Coaba que nace ahí en la loma quitespuela, esa loma productora de agua que todos debemos proteger, que todos debemos defender. El cauce del río Coaba también ha disminuido bastante y esto se debe al mismo proceso que lleva la naturaleza de tanto deterioro, tanta agresividad sobre ella. También los caudales de los principales ríos del país han mermado y otros se han secado. Todavía Coaba tiene agua, pero ha mermado mucho su caudal. Agregándole a esto también la incidencia de algunos trabajos en esa parte de agricultura de transición o nómada de cruce y uso también de algunos químicos que no se deben de usar, la presencia de plástico, en fin. Ha dado como consecuencia que ya las aguas no estén como antes. Todavía Coaba en esa parte alta está prístino, está hermoso, está limpio y ahí vemos una parte del escape de agua, de la represa que tiene esta obra de toma. Entonces no puede unir suficiente cantidad de agua para llevarla al caudal de las tuberías para el agua potable. Es por eso que el incumbente de Inapa se refería a que también hay poco caudal en el río de Coaba. Ahora, si estas averías son solucionadas, todavía el río de Coaba tiene suficiente caudal para suministrar de agua potable al agueducto viejo de San Francisco de Macorís. Ahora nosotros estamos dependiendo del agueducto del Cibao, el agueducto que viene de la presa de Rincón, es el agueducto que introduce por la parte de salida a Santo Domingo para reforzar lo que es el suministro de agua a la ciudad. Ya la ciudad está bastante grande, pero en esa imágenes nosotros vemos el deterioro que hay en esa obra de toma. 70 años, señores. Falta de mantenimiento, falta de inversión, falta de cuidado, falta de una atención de prioridad como es el agua y tenemos tubería corroída, tenemos la caseta de control de esa obra de toma totalmente abandonada. En fin, es como que no nos interesa, parece ser, tener agua en nuestra ciudad. Mientras tanto, nosotros tenemos amplios sectores de San Francisco de Macorís que adolecen de agua, el suministro de agua. A veces llega el agua en Santa Ana, a veces llega a Madeja, a veces llega en esas partes altas de San Francisco de Macorís. Ustedes ven continuamente la protesta cívica que hacen los comunitarios de Matalarga, de Aslor, porque no tienen agua. También algunas urbanizaciones de aquí como la Nectalí, la Piantini, entre otras, sin el suministro de agua o lo ven reducido a una vez a la semana o dos veces a la semana. Otras no tienen. Mientras tanto, el negocio del agua sigue creciendo, los camiones siguen vendiendo tanques de agua y a las familias entonces les cuesta más poderse suplir de este importante líquido para todas las necesidades. Porque imagínense cómo se puede vivir sin tener agua. Entonces nos preguntamos si es que INAPA no les interesa solucionar el problema, un problema que tiene tantos años y cada rato vuelve el mismo problema y tiene también un presupuesto que supuestamente le tienen asignado para arreglar estos agueductos. Ahí tenemos también que el agua que llega a La Peña, el agua que llega a Pontón, muchas veces sufren averías y no pueden tampoco tener agua. No tenemos agua en Guisa por esta misma situación y supuestamente los tubos están ahí para cambiarlo y no lo hacen. Ahí están las obras que hay que hacer de empalme y tampoco lo hacen. Nos preguntamos qué está pasando con INAPA y cuando los comunitarios van a INAPA, como fueron los comunitarios de la comunidad, valga la redundancia, de Coava y de esa zona de ahí de San Francisco de Macorís, ¿qué dicen la gente de INAPA? Que son averías que prontamente se van a arreglar o que el río no tiene suficiente caudal o que las tuberías no han llegado o con los empalmes, que los niple, en fin. El caso es que no solucionan la problemática. Ahí nosotros vimos que hay suficiente agua. Es verdad que ha disminuido, pero hay suficiente agua. Y en este caso del río de Coava, que es uno de los ríos que garantiza el agua potable para gran parte de la ciudad de San Francisco de Macorís y otros ríos que sirven de afluentes a Coava, creo que la misma fundación Coava, que hay una y la fundación Lomas Quintepuela y también la misma población de San Francisco de Macorís, debe de continuar y arreciar los esfuerzos para que toda esa zona de ahí arriba, donde nacen estos ríos, donde nacen también los tributarios de Coava, se puedan fortalecer con una cobertura forestal bien establecida, generadora de agua, para que las nubes puedan condensarse, para que estas variedades nativas de árboles puedan contrarrestar el calentamiento y ahí entonces puedan depositarse grandes cantidades de lluvias, que estas coberturas en el suelo de hojas y organismos y materiales orgánicos puedan servir como esponja y la puedan ir brindando poco a poco al río y así el río garantizar, suplir de agua a la población de San Francisco de Macorís, es una cadena y nosotros como seres humanos, nosotros como habitantes de aquí, somos los que hemos destruido eso, somos los responsables, debemos entonces de resarcir ese daño y poner la vista hacia allá y no solamente cuando nos esté faltando el agua, entendiendo que detrás de nosotros vienen nuestros hijos y nuestros nietos y tenemos que dejarles recursos naturales de calidad, como es esta agua de Coava, para que ellos también puedan servirse de este bien natural. Así que un llamado a INAPA para que corrija estas averías de una vez y por todas, que continuamente están diciendo que la van a corregir y no lo han hecho. Y un llamado también a toda la comunidad franco-macorizana para que en su accionar, esté en su agenda, contribuir a la restitución de todos esos suelos por coberturas arbóreas, por cobertura de especies endémicas que antes estaban ahí y como ser humano depredadores la hemos quitado, para volver nuevamente el florecimiento a esos ríos y esos afluentes tributarios de este importante río de Coava, que es un rígito pequeño, que es un rígito vulnerable, que puede ser alterado y por lo tanto debemos de cuidarlo y debemos de protegerlo entre todos. Mientras tanto, las comunidades están padeciendo por falta de agua. Imagínese usted que esta seca continuara. ¿Cuál sería la agonía de todas esas familias por falta de agua, en busca de agua? Y ahí viene entonces la compra de agua en camiones, viene entonces la compra de aguas de diferentes envases de diferentes tipos y viene el gran negocio y supliendo muchas veces agua de mala calidad, porque así como el agua es necesaria para la vida, es el vehículo donde se puede contaminar más fácilmente una comunidad, una población, porque todos usamos el agua, la ingerimos, nos bañamos, la usamos para limpieza, para todo. De acuerdo a los estudios, los países como nosotros, cada individuo usa aproximadamente un tanque y medio de agua, para hablarle en lenguaje llano, un tanque y medio de agua. Los países pobres, los países desarrollados como Estados Unidos, usan, señores, seis a ocho tanques de agua diario. ¿Por qué? Porque necesitan calefacción, necesitan aire acondicionado, tienen lavadoras automáticas, tienen uso de toilet, la limpieza de los edificios, de los autos, de todo lo que tienen. El consumo aumenta drásticamente cuando el poder adquisitivo es más grande. Nosotros todavía estamos ahí, cerca de dos tanques de agua diario, porque usted va al baño diario, usted se baña, usted necesita lavar la ropa, necesita cocinar alimentos, necesita también producir alimentos. Y para que usted tenga una idea, para producir un kilo de tomate o dos libras y algo de tomate, usted necesita cerca de mil litros de agua en todo el proceso de esa producción. Y así para usted llevar a la mesa un plato de arroz, usted necesita todo ese proceso, cerca de mil quinientos litros de agua, porque el arroz se cultiva en tierra húmeda con agua. Entonces, nosotros todavía estamos a tiempo como comunidad, estamos a tiempo todavía como país. Si todos nos detenemos y detenemos el daño que le estamos haciendo a la naturaleza y empezamos nuevamente a verla como nuestra aliada, como nuestra amiga, como nuestra garantista de una vida más sostenible a nuestros hijos que vienen detrás. Mientras tanto, hay Napa que resuelve el problema del río Coava, de la obra de toma que tiene 70 años para que pueda suplir de agua potable de calidad como la da esa loma aquí de espuela a todas esas comunidades que la están sintiendo, que la están necesitando. Esto es de mañana, recordándoles que el agua es vida y tenemos que defenderla entre todos. Ojalá que pronto se le pueda solucionar esta situación a todas estas comunidades. En breve volvemos. Esto es de mañana. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. De inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a todos ustedes el favor de cada mañana que nos permiten entrar a sus hogares. Hacer este, su programa de mañana, el número uno de su preferencia. Gracias. A través de Telenor Canal 10. Y mucha gente, Francis, enviándole saludos a ti, a Raquel. Así es, igualmente. Que me veo en diferentes comunidades que estuve andando parte de los municipios. Y me le da saludos a Francis. Es excelente ese comentario de derecho que él tiene. Me le da saludos a Raquel y así, pues uno se siente bien. Sí, claro. Cuando tantas personas pues comparten y nos dejan entrar a sus hogares a compartir el contenido de mañana. Bueno, vamos a saludar a los amables televidentes que nos saludan a través del Guasal 7821, la mejor propuesta de la televisión. Caramba, gracias a usted por sintonizarnos. ¡Anda! Ahí está, de cumpleaños, mi amada madre, Lourdes Sánchez de Rodríguez. ¡Felicidades, Doña Lourdes! Un abrazo y un beso. ¡Felicidades, mucha vida, mucha salud! Te amo y gracias a la vida por darnos una madre como usted. Gracias, mami. Y que la pases bien, mucha vida, mucha salud, junto a nuestro padre Tato Rodríguez. Francisco Ramón Rodríguez Tejada, cariñosamente Tato. Ahí está. La familia está de fiesta, Fulvio hoy. ¡Felicidades! Ahí está William Hernández, que nos envía una postal de Feliz Lunes. ¡Anímense! Gracias, William. Gracias. Reinaldo Hernández, que nos envía una, ya leeremos más adelante, para darle mejor lectura. Ya se escucha la música, la música de las noticias, con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Fulvio. ¿Cómo está, mi hermano? Aquí estoy, después de este fin de semana, desesperado, esperando tu noticia. Bendiciones para ti, Fulvio, para los tuyos, para todos los que nos sintonizan a esta hora del día, porque hacemos contacto iniciando una semana más, cargado de mucha energía positiva, pero con el compromiso social de mantenerles a todos y a todas informados e informados. Francis, hola. Hola, Vladimir. Buenos días, presente. Qué bueno. Adiós las gracias. Bendiciones y felicitar a doña Lourdes, que en el día de hoy, caramba, mujer ejemplar de San Francisco de Macorís. Buena madre, Francis Lourdes. Así es, primera locutora. Así es, primera locutora de nuestro San Francisco de Macorís. Felicidades, doña Lourdes. Qué bueno. Miren, señores, entrando inmediatamente en el ámbito de noticias a nivel internacional, Juan Guaidó dice bloqueo de ayuda es crimen de lesa humanidad. Así que el presidente del encargado de Venezuela, el parlamento, ha condenado lo que según él, el bloqueo de las ayudas que han llegado a ese país. Escuchemos. Y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hacen los victimarios. Los hacen casi genocidas. En un momento donde por acción u omisión asesinan a Venezuela. La acción, por ejemplo, del FAES. La acción, por ejemplo, de los que asesinaron a niños protestando. La acción de los que mataron a Fernando Albán. Yo entiendo que quieran negar este elemento. Y por omisión, cuando no permiten la ayuda militar. Esto tiene responsable y que lo sepa el régimen. Esto es delito de lesa humanidad, señores, de las Fuerzas Armadas. Señores, ahí está. Momento de expresarse, Juan Guaidó, sobre la situación actual, lo que está ocurriendo en Venezuela. Avalanchas de lodo dejan muerte y destrucción en pueblos de Perú. Las intensas lluvias caídas en los Andes causaron decenas de avalanchas de lodo que mataron al menos 11 personas. Bañaron cientos de casas y dejaron aisladas la zona sur de Perú por la caída de un puente en la ruta panamericana. Dijeron el domingo las autoridades. Miren esto. Impactantes las imágenes, señores. Desgarradoras. ¿Eh? Cómo han quedado por allá esas viviendas, esas instalaciones en Perú. Muchos sectores producto de esos deslizamientos de tierra. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa. Miren cómo han quedado los vehículos catapultados, señores. Increíble. ¿Eh? Impactante. Caramba, ahí está una toma aérea. Vemos la zona montañosa de donde justamente se ha deslizado esa gran cantidad de lodo que ha provocado hasta el momento la pérdida de 11 vidas. Y sabrá Dios y en adelante continuará en lo que, porque todavía cuando ocurre un fenómeno de esa magnitud, no se puede decir específicamente la cantidad de víctimas. Luego de que va pasando el tiempo, es que van, caramba, apareciendo más cuerpos. Miren. Asesinan a balazos un joven dominicano en Puerto Rico. Se trata de Ángelo Tejada. Ahí está. Fue encontrado a orillas de una carretera en Puerto Rico. El joven estaba desaparecido desde el lunes pasado cuando salió de su casa sin camisa y chancletas, supuestamente a comprar cigarrillos y no regresó. El dominicano, repito, Ángelo Tejada. En lo adelante le daremos seguimiento a esa información para determinar la procedencia específicamente de aquí de República Dominicana, de a qué ciudad pertenece este joven dominicano encontrado muerto en Puerto Rico, Ángelo Tejada. En el ámbito nacional, condenan a 30 años de cárcel al ex sacerdote por muerte de Monaguillo. Fue condenado a 30 años de prisión el ex sacerdote Elvin Taveras Turán por el asesinato en agosto del 2017 del Monaguillo Fernelis Carriñón Sabiñón, de 17 años. Escuchemos. Pido perdón a todos, a la sociedad, a la iglesia, a mi familia, a la gente que me ama. Se analizando la teoría de la provocación, de la teoría de la ira y de defenderse de una agresión eventual e inminente, fueron cuatro heridas mortales que fueron provocadas de espalda. Y según establece esa autopsia realizada, había quedado en estado agonizante de manera que había quedado vivo. Porque mi hijo no me lo paga nadie, ni con dinero, ni con años, nunca. A un año y cinco meses de eso, pero muy bien merecida, gracias al Ministerio Público. 30 años y aún no es suficiente, porque no hay forma de que el joven salga del cementerio, pero así el sacerdote en cualquier momento con una jugada técnica o un perdón de eso que se... Bueno, señores, ahí está increíble, ¿eh? Recordamos como ahora ese caso y nosotros les dimos seguimiento. En el ámbito local-regional, apresan hombre acusado de acoso sexual a dos menores en esta ciudad. Quedó apresado este fin de semana Arturo Ortiz, de 51 años. Fue apresado por la policía luego de ser acusado de acoso sexual a menores. El mismo se hacía pasar por profesor de Batón Balé, instructor de Batón Balé. Arturo Ortiz, vamos a ver sus declaraciones. Adelante. No, mi amor, yo soy en verdad, verídicamente, maestro de educación física en varias vertientes. Yo soy instructor de judo también, soy profesor de educación física que aunque no esté nombrado en el sector público, anteriormente trabajaban en algunos colegios privados. ¿En cuáles colegios? Llegué a elaborar como maestro de educación física y educación en el colegio continental también. Y en el colegio, las abejitas. ¿Pero qué decir? Porque dicen que tú reclutabas niñas para darle clase de Batón Balé y era para acosarles. No, 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 no. Sistemáticamente esa es mi área, tú sabes de... ¿Pero qué decir? Tú... No, 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 jamás, no, jamás en la vida, Dios, jamás. Eso lo voy a expresar ya en la justicia. ¿Tú tienes pruebas para sustentar? Yo estoy seguro que sí, porque yo tengo ese léxico verbal que yo tengo, es para defenderme en la sociedad sistemáticamente, ¿tú me entiendes? Dicen que también tú cobrabas dinero por dar clase. Yo puedo cobrar porque ese es mi trabajo, tú sabes, ese es mi trabajo y tengo que seguirlo desempeñando con Dios por delante. Bueno, ahí está el señor Arturo, que dice que a través de su léxico verbal, él demostrará su inocencia a través de su léxico verbal. Miren, señores, fallece en esta ciudad de San Francisco de Macorís, hombre, ultimó su pareja en Samaná. Así que ahí está. Recuerden ustedes que nosotros le dimos seguimiento, este fue el hombre que mató a su pareja a machetazos. Así que falleció mientras recibía atenciones en el hospital San Vicente de Paúl, el señor Bartolo Kelly, quien ultimó y fuera pareja sentimental de una mujer en Samaná a la cual la mató a machetazos. Vemos imágenes de archivo en aquel momento cuando le entrevistamos a este hombre. Bartolo Kelly habría inferido una sustancia venenosa luego de haber agredido, ultimado a machetazos, a su esposa Melania de Castro de 42 años y un hijo de 12 años. Así que vemos imágenes de archivo, señores. Repito, en el momento en que cuando este hombre llegó al San Vicente de Paúl, luego de haber tomado esa sustancia, primero mató a su mujer a machetazos, la cercenó, la mutiló y luego entonces infirió la sustancia. Ya ustedes ven entonces, finalmente muere. Ahí está. Miren, apresan en esta ciudad de San Francisco de Macorís, hombre acusado de robo en La Romana. Se trata de Jairo Miguel Rodríguez, de 32 años, residente en la comunidad de Naranjo Dulce de esta ciudad, quien está siendo acusado por el nombrado Alexis Orlando Peña de haber perpetrado un robo junto a otra persona de 73,088 pesos y dos litros de whisky. Así que ahí está detenido este hombre. Niegan supuesto aumento de precio en el almuerzo del comedor en la UAS Recinto San Francisco. Así que vamos a ver esa información. Adelante. Eso, esa denuncia, eso es falso, eso son alarmas falsas. La comida se mantiene a 10 pesos para los estudiantes, a 30 para los empleados y a 50 para los profesores. Eso es lo que hay hasta ahora, por el momento. Ahí está, señores, ahí está. Miren, una información que nos envía la policía en el día de hoy. Una policial, miembros investigan de esa institución la circunstancia en la cual desconocidos hieren de arma blanca a una persona. Así que, la cual resultó herida, resultó herido Gustavo Antonio Polanco, mayor de edad, residente en el hoyo de Jaya. Resultó herido por arma blanca, apuñalada. Herida que según declaraciones de la persona a quien lo acompañaba, el nombrado Juan Luis Bonilla, residente en el distrito, se le ocasionó uno de cuatro hombres, hasta el momento desconocidos, que caminaban por la calle Sánchez y el herido en su acompañante se dirigían a montarse en un jeep. Y fue entonces cuando sus agresores le manifestaron que se detuviera, que le entregaran todas las pertenencias y el herido se resistió. Y ya ustedes ven, este hombre, repito, este hecho ocurrió alrededor de las nueve de la noche del día de ayer, se encuentra recuperándose en un centro asistencial de San Francisco de Macorís. Miren, acuerdan incluir obreros del Sindicato de la Construcción en Obra del Estado. Así que, miembros del Sindicato de la Industria y de la Construcción de esta ciudad llegaron a un acuerdo con los ingenieros de obras del Estado para que en un por ciento de la mano de obra pertenezca al gremio. Vamos a ver entonces las declaraciones de Juan de Dios Ortega, vocero del Sindicato de la Industria de la Construcción en esta ciudad. La federación que agrupa a la mayoría de los sindicatos de esa área a nivel nacional llegaron a algunos acuerdos con el gobierno, con el Estado para que todas las obras de carácter oficial, un por ciento considerable, se hablaba del 50%, pasaran a mano de los obreros sindicalizados, o sea, los sindicatos. En ese sentido, el sindicato ha estado visitando las diferentes obras, una que se han iniciado y otra que están en desarrollo. Igualmente también, con la construcción del hospital de especialidades, ya se habló con uno de los ingenieros que están ahí, y realmente, aunque eso no se ha iniciado todavía, pero ya se llegó a acuerdo de darle participación al sindicato. Bueno, ahí está. Mire, señores, hombre mata cuñado de varias puñaladas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El fallecido respondía al nombre de Jesús Concepción Enrique, mejor conocido como Chu, de 40 años, que resultó con herida de arma blanca en el tórax izquierdo, y en otras, en el antebrazo también. La causa de la muerte, según el diagnóstico del médico, fue herida que le propinó el identificado como José Ramón Geraldino, alias Felo, su cuñado. Según la policía, la pelea se originó en una vivienda ubicada en el sector de Altagracia, supuestamente porque el obsiso le exigía a su hermana y a él que se fueran de la casa debido a sus constantes peleas. Veamos. Eso puede haber sido un hecho. Él pasó por allá a eso de las ocho, de las dos. ¿Cómo las dos? Pasó por mi casa y me dio, si es un tío, yo estaba sentado afuera, me dio, si es un tío, que Dios te bendiga. Siguió. Pero ahí para allá yo no sé más nada. Pero, prácticamente como una edad ya no se puede aquí salir de noche, usted no puede estar con el pie de su casa. ¿Él tenía algún problema? ¿Él tenía algún problema con el matador? Sí, había matado, creo yo. Había matado a un niño. O creo yo no, había matado a un peñato. Se lo sabe usted. ¿De ahí? Bueno, ahí está caramba, lamentable ese acontecimiento ocurrido este pasado fin de semana en el sector Lantagracia de aquí de San Francisco de Macorís. La policía nos informa a través de, en el día de hoy, que activa la búsqueda de Wilmo por el hecho de este la madrugada de ayer herir de arma blanca de puñalada a Eudi Manuel Santana, residente en el sector Las Guamas del municipio de Villatapia, herida de armas blanca en el costado izquierdo y mano derecha. A esto resultó herido Wilmo, momento en que sostuviera una riña en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas con Eudi Manuel Santana. La policía le busca. Presidente de ADP en esta ciudad critica estudiantes que no participan en el izamiento de la bandera. Escuchemos a Sisto Gavín. Adelante. Bueno, eso es un acto de irreverencia a la patria. Un estudiante o cualquier persona que tenga una situación de, que no esté de acuerdo con algo que esté ocurriendo en un centro educativo, o que tenga diferencia con la dirección o lo que sea, no lo puede llevar a no querer reverenciar el himno nacional y la bandera, que es realmente los símbolos patrios y el inicio del día en cada escuela. De manera que es un llamado a toda la comunidad educativa, incluyéndonos a nosotros los maestros y maestras, pero sobre todo a los padres y madres, para garantizar, y también a las autoridades, garantizar, orientar a que los jóvenes puedan realmente entender el sentido de la puntualidad. Ahí están las declaraciones de Sisto Gavín, presidente de la ADP. Avanza la instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica en sectores de esta ciudad. Personas cuestionadas al respecto muestran sus expectativas. Veamos. Estamos bien, porque es un logro para dar a uno, y pedir muchas cosas. Nos sentamos bien, porque pensamos que vamos a mejorar. ¿Qué creen que eso va a resolver muchas cosas dentro del área? Claro que sí, porque ya los talleres y las cosas pueden trabajar 24 horas si quieren. Nos sentimos contentos y agradecidos, porque ya vamos a tener 54 horas. Esperamos que sea pronto ya, con eléctrica en la NAP. Nos sentimos bien, porque el circuito 24 horas es un favor para uno. Vamos a estar ahí bien. Muy bien, porque es un logro que hemos tenido aquí en el barrio. Gracias a Dios, a la gente, a la gente, a la gente vecina, que estamos viendo con eso. Y eso está muy bien. Ahí está, enhorabuena. Ojalá y que llegue entonces el circuito 24 horas a los sectores de esta ciudad. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi La. 100% purificada con sistema Osmosis, porque es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua randy, ¿eh? Agua Randi La. Exquisita. Ah, qué bueno. No hay tiempo para más. Bendiciones. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana tempranito de nuevo. En manos del alma. Así iniciamos la semana. Regreso con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Vlad, y un feliz fin de día. Que lo pase bien hoy. Muchas informaciones nacionales e internacionales. Empezando, Francia, en el plano internacional y, amigos televidentes, tenemos que hay una fuerte tensión en Venezuela con el asunto de la ayuda humanitaria, de la medicina y los alimentos, que no quieren el régimen de Maduro dejarlo ingresar a Venezuela. Millones de venezolanos esperando ayuda en medicinas y los militares y el régimen de Maduro impiden su ingreso a Venezuela. Maduro dice que no está de lástima, que no están de migajas, que por un lado le cierran las cuentas internacionales y por otro lado le quieren dar migajas, que Venezuela no está de migajas. Y esta semana pasada se detectó que querían hacer un uso de fondos que existían en Bruselas y también fueron detenidos, congelados. Toda la comunidad internacional, la mayoría de los países que están opuestos al régimen de Maduro, pues han cerrado y han congelado todas las cuentas al régimen. Entonces, Maduro respondió que no va a recibir esta ayuda humanitaria porque esto es migajas. Mientras tanto, prevalece este orgullo, prevalece estas diferencias. Los venezolanos están esperando la medicina. Más de 3.000 personas han fallecido por falta de medicina, de enfermedades terminales que no la hay en Venezuela. Aquí viene mucha ayuda y no la quieren dejar pasar. Esto agrava la situación venezolana, sobre todo cuando se está en una disputa de poder que lamentablemente solo es sostenido Maduro porque tiene estratégicamente establecido impuestos económicos, impuestos económicamente viables a los jefes militares. Y cada uno actúa como lo que son, pero jefe de brigada y garantías al poder a través de esa estrategia militar que ha desplegado Maduro en Venezuela. Si hablamos de pozos petroleros, petrocaribe y una serie de industrias nacionales, la comandan jefes militares. De lo contrario, ya hace tiempo que el régimen, el pueblo lo hubiese descapitado. Así es. Pero esperamos que la razón llegue a los miembros del gabinete de Miraflores, incluido a su presidente, para que pueda entrar la ayuda a ese pueblo que está esperando, un pueblo que no debiera de estar pasando por esta situación. Con estos cierres y estas retenciones de dinero me imagino que se va a agravar mucho más también la vida del gobierno y del pueblo entonces que es el que más sufre y viene sufriendo producto de esto, va a ser peor. Mira, es penoso la imagen que vimos, pero la verdad que la raza humana nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé inteligencia y nos aleje de los malos, de las tentaciones y de las situaciones. Así es. El padre, el sacerdote, el ex sacerdote, condenado a 30 años. Elvin Taveras Durán. Elvin Taveras Durán, quien mata a un joven de 17 años, monaguillo, y pide perdón. A la iglesia, y se ve un hombre que está siendo de imagen, no de una persona que pueda tener un brío de asesino, no, no, sacerdote. Ahí se le ve cabizbajo, pero tuvo que escuchar todos los, el argumento primero que la propia juez destaca acerca de la forma en que dio muerte a este joven por la espalda y que evidentemente fueron heridas mortales, pero no para matar en el instante, sino que tampoco hizo nada para que fuera llevado a un centro que pudo haber sobrevivido. Y eso le agrava mucho más la situación. Este hombre que ha sido un hombre de formación y educación cristiana o católica, pide perdón a la iglesia, a la sociedad, a la familia, y qué pena que se vean hechos de esta naturaleza en República Dominicana, que solamente hacen, caramba, que uno se lamente, pero sobre todo le duela ver un sacerdote involucrado en este tipo de actos. Es una fehaciente realidad que no estamos exentos. No importa los niveles sociales, no importa la profesión, no importa el oficio. Lo que debemos es siempre pedirle a Dios esa cordura, esa madurez, ese control para uno actuar con sabiduría, apegado al amor, al prójimo. Que si tú no amas al prójimo que tú ves, ¿cómo tú puedes amar a Dios que tú no lo ves? Entonces, necesitamos eso. Ahí está el poder de la fe. Sí. De creer y esperar lo que no ves. Lo que no ves. Por otra parte, Francia, aquí, en este programa, se hizo la denuncia de un señor que él se dedica a asuntos deportivos en diferentes lugares, colegios y escuelas, y también a Baton Ballet, este señor Arturo Ortiz. Aquí se hizo la denuncia de que él había acosado a dos menores, que la invitaba a su Baton Ballet y luego les ponía la mano, la acosaba. Y sus padres, sus madres, pues hicieron la denuncia. Aquí se trajo por primera vez a de mañana. Y ya la policía, pues, lo ha apresado para conducirlo a la acción de la justicia, donde ahí se va a poder derimir todo esto. Y qué lamentable, ¿verdad? Ojalá y las niñas no hayan sufrido daños psicológicos. Bueno, me imagino que siempre se produce ese efecto de daños psicológicos. Pero el individuo dijo que con su léxico verbal, él va a demostrar... Vamos a escuchar un poquito. Hay una llamada. Hay una llamada. Sí. Vamos a escuchar la llamada primero. Buenos días. Buenos días a ese par de caballeros elegantes. Muchas gracias. Muchas gracias. El licenciado Miguel Martínez les habla. Muchas gracias. A Miguel. A ese caballero, aproximadamente dos años atrás, yo lo afuerié, así en ese... ¿Cómo le puedo decir? En ese lenguaje de la escuela, la que yo dirigía. Él, eso no es nuevo. Ese caballero iba, tuvo un momento en que platicaba o ensayaba con unas jovencitas en el Liceo Viejo, Eugenio Cruz Almanza. Gracias. Otras veces estuvo rondando por los predios de la Casa Club de los Maestros cuando estaba en construcción y después un día yo llego a la escuela un sábado y sorpresa me encuentro que él está con un grupo de niñas en la Escuela Paulina Valenzuela en un aula que supuestamente una autoridad de educación le permitió que estuviese ahí. Era un grupo nutrido de niñas y yo le dije, pero se me van pero inmediatamente que allá manda esa persona y aquí dirijo yo. Pero inmediatamente que hizo un argumento, que él lo dijo ahí claramente, que con su léxico. Léxico. Propio de un psicópata, porque eso es lo que se vale mucho, con ese léxico y esa labia para engañar, para envolver a niñas. Yo no dudo que ahí hayan cosas, que detrás se hayan dado cosas. Porque hubo un momento en el cual se acusó y decía que le había abusado incluso niñas, ya protección de ustedes, dos o tres años atrás, en el Eugenio, en otros espacios físicos. Entonces es triste que esperen que se den cosas, porque eso no es nuevo. Pero hoy se ve limpio él, pero es una persona que anda siempre, andaba a la viento, todo más trecho, una pasolita, toda esta talada, que esa es su realidad. Yo no digo, usted ve, no estoy denigrando, pero que tristemente usted ve el aspecto que no es de una persona que realmente pueda prestarse a un asunto digno y que pueda garantizarle seguridad, ni que sea digno de que una persona le tenga confianza. Entonces, eso hay que ponerle en control, cuidado a eso, porque los padres muchas veces después estamos lamentando, ¿cómo usted le pone a sus hijos en mano a cualquiera o cualquiera? De un particular. Este es el detalle. Sí. Es que los padres, ya están por su cuenta, niñas por su cuenta, ese es el detalle que está pasando. Yo quiero aprovechar este espacio, además, para decirles de una situación que me pasó el pasado, pasado viernes, frente a un establecimiento comercial, frente a la barra, el polo. Unos famosos parqueadores, dueños de ese espacio físico. Sí. Por poco me rompen el vehículo mío porque yo me parqueé y uno decía que el parqueo era de que era de pagarle a él, llegó el otro. Pues encima de mi vehículo estaban con un forcejeo que uno sacó hasta un cuchillito de mesa para agredir al otro. Oye. Yo tuve que estacionar el vehículo en mitad de la calle y sacar esta capalanga para entonces irme encima, yo para que me pudieran yo poder salir. O sea, hay que ponerle corto, hay que ponerle cuidado porque se va a dar una situación. Entonces, después, ¿qué va a pasar si uno comete una desgracia o la cometen en contra de uno? Gracias. Buenos días. Buenos días. Ya hemos tratado ese tema y lo debemos seguir tratando. Llegan a un punto esos jóvenes que su vicio crean espacios como si fuera propiedad o explotación propia. El individuo del léxico... El que está detenido por acoso a menores. Él dice su léxico verbal, él se va a poder defender. Pero es importante que los familiares de los denunciantes, de las denunciadas, de la denuncia, sostengan con certeza la querella. Vamos a escuchar otro contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Estamos bendecidos por el llamado por María. Amén. Miren, yo recuerdo que en el 2005 yo formé un batombaleo aquí de 72 niños. Y en el 2003 apareció ese señor formando batombaleo aquí. Y fue al batombaleo que yo vivía, fue allá. Y yo dije, ¿qué usted busca aquí? No, yo vengo de... Ok, no, 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 aquí no necesitamos nada de eso. Coja por otro lado. Ahí no, 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 no. Y estaba por ahí, se queda por ahí cerca y agarra un batombaleo que ahí atrás con un batombaleo. Y usted me va a ir de aquí. Usted no me va a dañar, a dañar a tomar eso. Luego, como yo entré noviando mucho en todos los sectores, lo encuentro en la boca con un grupo de niñas. Dios mío, ¿qué es este hombre acá? Y yo, y me comunico con un padre, de la mamá, de la muchacha, y me dicen, tenga cuenta con ese individuo, no sé quién es ese, fue allá a esa novia de quieto y tenga en cuenta. Fue a agarrar un grupo de mujeres y lo apoyarían también de ahí. Pero en el carminto, en el carminto, también voy a ir allá también. No te preocupes a mí. Pero aún acá, tú estás como todo, como los pelos que estás en todas las cosas. Bueno, ¿qué es lo que tú llevas conmigo? Yo no te llevo nada conmigo, yo no te quiero aquí. Usted tiene una facha muy mala, fregar con la niña, eso es justo. Cuando quiera que me vea, me ha cortado los ojos, a mí que me importa. ¿Verdad? Palárteme y hasta que después no voy a ir para nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, bendición. Pero, óyeme, este programa, hace ya una semana, pasó la imagen y la denuncia. Si se sigue... Y parece ser que el léxico verbal del amigo, él va a necesitar tres veces el léxico para poderse librar, me parece, por lo que son los relatos. Puede ser que aparezcan más querellas de acoso, porque hay muchas personas que conocen el diario vivir de él. Y ese muchacho que no aparenta ser un delincuente, está preso por un robo en La Romana, de aquí, de... Sí, Miguel Rodríguez, de 32 años, de Naranjo Dulce. ¿Qué pena que eso esté pasando? ¿Qué estará pasando por él esa mente? No, no parece, ¿verdad que...? El presidente del ADP, al igual que nosotros, se hizo eco, ya reconoce que es una indisciplina de los jóvenes de la Escuela Manuel María Castillo, el no asistir al tiempo del inicio de la docencia, cada mañana, a los actos patrióticos. Qué bueno escucharlo, asisto, Gabín, y esperamos que ya, en esta semana, que seguiremos dándole paso a paso. Bueno, el número que termina, 8015, dice, a ese padre, para que se sienta perdonado, yo le llevaría al parque y lo ahorco, ay Dios mío, lo ahorco delante de una multitud de jóvenes, lo mal hecho no se repara con un simple perdón. Altagracia, buenos días, amigos, ¿cómo están? Es para preguntarle, Fulvio, a ver, saber qué pueden hacer, mi prima, con una situación que tiene donde ella vive, que le pasa agua negra, o sea, de los fregaderos hasta gusanos tienen. Altagracia, San Francisco, mande la dirección y visite a Fulvio, o visite a Fulvio de forma personal para que él tome cartas sobre el asunto. Yo mandé una foto, por favor, de un cumpleaños, no sé por qué no la encuentro aquí, una foto que yo mandé, Francis Rodríguez decía, eh, la que presentaron, no, esa otra, eh, y le quiero felicitar al niño, Jean Anthony Sierra, hijo de nuestro hermano, amigo, Sierra Diffo, vamos a llevarle la foto, No, es esa, no, déjame ver, no, esa yo, es esa, ah, bueno, déjame ver, porque pensé que tenía, bueno, felicitar al niño, Jean Anthony Sierra, sí, es ese, perdón, es ese, gracias, máster, por la, salvarnos la campana. Está bonito, que Dios lo bendiga al niño. Mucha felicidad, Jean Anthony, que te haga un hombre de bien, como tu padre, como tu familia. Ya regresamos, esto es de mañana, no se muevan para desarrollar todo un contenido. Ser con nosotros en de mañana, saludar a tanta gente que nos comunica, que nos ve, que nos ha hecho suyo, tanto aquí como en el extranjero, porque ya he encontrado personas en San Francisco que nos ven a través del canal 1014. Fulvio, este es tu tiempo. Así es. Tenemos el tema de Fulvio Ureña. Gracias Francis, gracias a ustedes amigos televidentes. Recordarle que hoy Raquel no está con nosotros, está en examen de tesis de maestría, esperamos que toda la bendición de Dios caiga sobre ella y pueda salir bien en su preparación de estudios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es de vital importancia para todos. Se trata del índice de precios, se trata de la inflación, se trata del aumento de los precios de productos de primera necesidad y productos de servicio. Pero antes darle un resumen de lo que está pasando a nivel nacional en la semana pasada, en lo que inicia esta semana. Primero decirle que la carrera de sociología, que la carrera de psicología, que la carrera de comportamiento humano tendrá que evaluar nuevamente componente de criminalidad en República Dominicana. Porque han de estudiar lo que dijo el presidente, que los deportados son los culpables de la delincuencia que hay en el país. Y también tendrán que estudiar lo que dijo Domingo del Perrito, que cuando hay una nueva marca de Tenny Jordan aumenta la delincuencia. Ay Dios mío. También tendrán que estudiar lo que dijo el presidente en Barahona, que pronto aquí habrán robos, que nuestros jóvenes podrán interactuar con ellos en amoríos. ¿En serio? Sí, sí. ¿En serio, presidente? En amoríos. ¿En serio, presidente? Eso puede pasar, pero antes de vender estrellitas en el aire hay que ver la realidad de la República Dominicana. Ustedes han tenido 20 años en el gobierno, Leonel y usted, y la juventud hoy está sin trabajo. El 32% de los jóvenes están sin trabajo. Esa es la triste realidad. Y también tendrán que estudiar lo que pasa en Inaví, lo que está sucediendo con los suplidores del almuerzo escolar. Desde agosto no se le paga y René Jaques, el encargado de Inaví, dice que no tiene tiempo para pagar, que no han tenido tiempo para pagar. Que van a sacar un tiempecito para empezar a pagar, donde le deben casi 7 mil millones de pesos a los suplidores. Yo no sé cómo aguantan tanto. Bueno, como son parte de ellos mismos pueden aguantar tanto. Y tenemos entonces un presupuesto de 4% de la educación, que ya va a cumplir 7 años, este presupuesto de 4%. Y tenemos aulas con vicio de construcción, que es lo que nos han dado, ¿verdad? Que cualquier movimiento telúrico ya hay muchísima grieta y hay que reforzarla nuevamente. Y donde tenemos también espacios físicos de terrenos insolares comprados a sobreprecio. Y donde no se le ha hecho una auditoría al ministro saliente, al que salió aquel ministro que ahora, ex ministro que ahora anda candidateándose. Y también al que está el actual ministro, no se le ha hecho tampoco auditoría, donde hay más de 600 mil millones de pesos usados por el 4% sin solucionar ni siquiera un índice de educación. Pero bien, vámonos a lo que estamos para esta mañana. El aumento de precios. Ustedes saben que tenemos un déficit cercano al 3,5% del PIB. Ese déficit, más de 130 mil millones de pesos al presupuesto del 2019, hay que buscarlo de alguna manera. Primero, hay que buscarlo de préstamo. Más préstamo para cubrir déficit, más préstamo para cubrir deuda, más préstamo para cubrir intereses. Eso es lo que nos tienen acostumbrados. Pero, además de los préstamos, es evidente que se hace necesario aumentar de precios algunas cosas por parte del gobierno. Y otras han aumentado por la misma condición de aumento de los combustibles. Entonces, nosotros tenemos una ligera alteración en lo que es el costo de los productos de primera necesidad. Primero, al arroz se le incrementó 200 pesos por saco y también a la habichuela se le incrementó 200 pesos por saco. También la leche sufrió un incremento y también los aceites sufrieron un incremento. Los mercaderos o los comerciantes que comercializan arroz, que comercializan habichuela, dicen que se debe al alza de los combustibles y como que estos son productos que tienen que transportarlo de diferentes puntos geográficos hasta los lugares de expendios, entonces, por eso le aumentaron 200 pesos al saco de arroz, 200 pesos al saco de la habichuela. Y esto viene a alterar la canasta familiar básica del dominicano, con un sueldo estancado, con un sueldo que no crece. El otro punto de inflación es el precio del dólar, el costo del dólar, que ya tenemos un costo de dólar casi a 50.5 por cada dólar de peso, ¿verdad? 50.5 pesos por cada dólar. Eso es lo que tenemos. Cada vez que el dólar sube, se incrementa. Los 100 pesos que usted recibe de su salario, de su trabajo chiripeo, que es el 58%, se hace más chiquito. Por cada peso que usted recibe, se hace más chiquito. Entonces, cuando usted va a comprar, esos 100 pesos cuestan menos. Pero, ¿qué sucede? A usted le incrementaron también algunos servicios. ¿Cuál servicio? Acuérdense que el servicio de la telefonía tenía un 27% y lo aumentaron a un 32%. Ahora, por 100 pesos que usted compra de carga telefónica, a usted solamente le están dejando 68 pesos. Y también el tiempo, que también tiene uno de los precios más altos, más costosos, en minutos por llamada. Ahora, lo otro es lo que se le aumentó en la tarifa de la DGI, perdón, aduana, a las importaciones de celulares. Primero se decía de un 20%. Fue tanta la algarabía en la población, en los jóvenes, en la comunidad, de esta brecha digital, de esta república digital, y lo que esto está provocando en la juventud y en todo lo que usamos, el internet y estos aparatos, que ese 20% ya se anuncia que es solamente un 8% que le van a aumentar. Pero bien, de un 3 a un 8, estamos hablando de casi un 160% de aumento a lo que es los bienes de celulares que se importen al país. Todo lo que venga de donde venga, va a pasar de un 3% que se cobraba a un 8%. Es decir, ahora usted va a tener que pagar más por el costo del aparato. Es decir, que cuando se nos está castigando ahora por el uso de la tecnología. Sí, claro. Porque yo creo que a pesar de que tenemos tablet, la propiedad más particular de los individuos hoy día es el celular inteligente. Entonces, cuando se plantea una cosmovisión, como dice el presidente, acerca de lo que debe insertarse la República Dominicana al orden de una cuarta generación tecnológica, al punto que se atreve a tocar de una forma un poco empírica, porque se notó que no manejaba muy correctamente el término, pero sí socializó de que pronto un hombre va a poder tener relaciones o amores con su robot. Es decir, que contrasta, allá en Barahona, ese discurso y aquí en la capital, castigo para tener un celular. El que tenía en mente de comprar un celular, si costaba mil dólares, que le agregue a eso un 8%. Un 8%. Un 8%. De mil, son 80 pesos más. 80 pesos, es decir, pero eso se incrementa por el doble, porque el comercio trabaja con una tasa. Sí, claro. Como fluctúa tanto, un día amanece a uno, a un precio, porque debe de proteger que él pueda luego, al otro día, producto de la inflación, poderlo comprar un nuevo aparato para ponerlo a la venta y que le sea rentable. De lo contrario, puede vender hoy a mil ochenta y mañana no tiene con qué dar mil doscientos dólares. No tiene, no tiene. Y lo cierto es, Francis, que el gobierno está en una sed de recaudación de dinero enorme. Ya no queda una loma donde funcionarios y políticos no tengan una villa. No queda una loma. Esto es la repartición de... Se la han repartido toda. Han repartido todo el patrimonio de la República Dominicana. Lo han vendido. Y también han conformado empresas para ellos mismos comprar. Eso se llama ilusión. Eso es algo serio, señores. Y son uno de los puntos más graves del comercio, porque eso son competencias no visibilizadas. Y desleales. Y totalmente desleales. Y producen al corazón mismo de la vida comercial del país daños incalculables. Porque todo el que cumple y tiene por tradición una vida comercial, tener que socializar y competir con un competidor oculto es difícil. Es difícil. Sobre todo con poder económico estatal o del pueblo. Porque, óyeme, son muchos los millones de pesos. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ya saben dónde están las mayores ventajas para esa comercialización. ¿Dónde están esos nichos que lo pueden hacerse ricos en pocos minutos? Inmediatamente, ellos lo identifican, forman las empresas y los compran. Y andan de una manera desmedida buscando recursos en impuestos o como a dé lugar. ¿Para qué? Para pagar la deuda que ellos mismos han hecho al pueblo dominicano. Y no le han resuelto un solo problema. Un solo problema no le han resuelto. No le han resuelto un solo problema al pueblo dominicano. Tenemos un patrimonio vendido, tenemos a empresario enquistado, a un político y a un funcionario comprando todo lo que se pueda comprar del país, del país. Y también tenemos una de las deudas más grandes que jamás hayamos tenido en la historia dominicana. Entonces, para eso hay que buscar más recursos. ¿Dónde buscarlo? En el pueblo. ¿Con qué? ¿Con impuestos? Eso es, con impuestos. O cogerlo prestado. O vender patrimonio del Estado. Ya quedan muy pocos. Ya lo han vendido todo. Nos han saqueado. Entonces, ahora se despachan también que le van a aumentar un 18% a las vitaminas y a los suplementos alimenticios. En un país donde usted lo que come es arroyo, habichuelo y plátano, donde hay una hambre oculta, donde hay una deficiencia alimenticia oculta, se necesitan vitaminas. Pero donde hay tantas enfermedades de diabéticos, hipertensos, Alzheimer, de todo lo que hay por el mundo, que en los últimos días se han multiplicado en cantidades astronómicas, esos suplementos alimenticios son necesarios. Por ejemplo, el ensure. Para esos niños prematuros, para los envejecientes, para todas las enfermedades terminales que hay. ¿Cuánto se necesita eso, señor? ¿Cuán costoso le llega eso a la familia dominicana? Que no lo puede encontrar con el seguro porque el seguro se va en una sola compra. En un solo medicamento. Y ahora también aumentarle a los suplementos alimenticios, a la vitamina, un 18%. Ese fraquito de ensure que usted compraba, en 100 pesos, vamos a poner el ejemplo, ahora le va a costar 118 pesos. Entonces, señores, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué nos dice esto? Que una reforma fiscal se está dando. Poco a poco lo van introduciendo y el pueblo no se está dando cuenta. Y está hiriendo los sectores más sensibles, a los enfermos, a los necesitados. Y esos mil pesos que a usted le dan de una tarjetita, da para comprar 50 libras de arroz. Eso no da para más. Eso se lo consume una familia en una semana. Eso no da para más. Entonces, van a seguir poniendo impuestos a más artículos, a más artículos. Por no venir con una reforma fiscal total. Y mañana nos dice el Banco Central que estamos creciendo. Que la inflación apenas llegó a 0.001%. Que aquí no hay inflación. Pero por otro lado dice que se necesita aumento de salario. Pero dice el Ejecutivo, el Presidente, que no se puede aumentar. Y los sindicalistas pagos, entonces, protegiendo también a los empresarios. Mientras tanto, ahora vamos a tener un 8% en los celulares. Un 18% en las vitaminas y los suplementos alimenticios. 200 pesos más en el saco de arroz. 200 pesos más en el saco de habichuelas. Y quién sabe cuántas cosas más. Al pueblo que no sea indiferente. Y se ponga en esto. Que tiene derecho a reclamarle a los funcionarios, a los políticos, a su presidente. Que tiene el derecho de tener una vida. Una vida con mejores condiciones. Un derecho por lo menos a comer. Por lo menos. Que Dios te oiga, Fulvio. Amable Televidente del WhatsApp. Gracias a Wendy. La piña de Jaya. Dice a todos. A todos. Dios les bendiga. Feliz inicio de semana. Activa. Siempre hace falta Raquel. Bendiciones. Sí, hace falta Raquel. Está hoy en sus temas de maestría. Examen de tesis de maestría. Sí. María López, las guaranas. Yo quiero que me felicite a mi niño que cumple seis meses. Hoy. Felicidades, mi gordito. Ya son cinco meses. En aquel cuenco seis de la mañana. Cuando te vi por primera vez, mi corazón latió y latió. Se puso nombre André. Te amo, mi amor. Por favor. Qué lindo. Ahí está ese bebé hermoso. Tiene ahí de Jesús en Sanche Abreu. Buenos días y bendiciones. Por favor, quiero que me dé el celular de Julio. Ya le enviaremos. Ahí, gracias. Permanezca con nosotros y regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y a la verdad, Francis, que los cambios van rápido este año. Pero a la vez, con una estrategia muy marcada de unos tiempos, a merced de la decisión del monarca de Danilo Medina. Él mismo fue el que convocó al Congreso. A partir de ahí del marzo, cuando él dijo que iba a hablar, que daría muy poco margen a los partidos. Y sobre todo a su propio partido, a la candidatura de Leónel Fernández. Porque esto está diseñado no solamente para reelección, sino para cercenar la vida política de los partidos emergentes. Y con ellos procurar una estrategia que se coese hace mucho del bipartidismo, como en Estados Unidos, de demócratas y republicanos. Que para la democracia sin ciernes y de poca fortaleza como la nuestra, porque aquí el que está dirigiendo y el que lleva a los cuartos, define tendencia. Es un país presidencialista. Y ahí lo vemos cuando ya por ley está dentro de lo que gasta un candidato para el 2020, 918 millones de pesos, mil millones de pesos. La ley, bueno, las cámaras fueron convocadas para trabajar un mes más. Una comisión trabajando al vapor, que prácticamente ese proyecto no se ha leído en su totalidad, porque es bastante extenso. Muy parecido como se aprobó la ley de partidos. Sí. Lo otro, viene la Junta y dice mil cuatrocientos millones de pesos para la primaria de los cinco partidos. Pero mil millones se lleva el PLD solamente. Bueno, yo te voy a decir algo. Bueno, ya de hecho, cuando el ministro de Hacienda da las declaraciones de que el gobierno no puede avalar unas primarias, es una forma que nosotros las percibimos, tanto yo como en mi organización política a la que pertenezco, en un análisis, la Fuerza Nacional Progresista. Era un proceso de desmonte de esas primarias que tanto problema no ha traído y que ha retrasado tanto la definición en dos leyes, que para nosotros siempre ha significado gran importancia. Primero, la ley de partidos para regular la vida de los partidos en la República Dominicana y erradicar las malas prácticas y la falta de transparencia en el manejo del dinero que reciben los partidos por el Estado. Pero también las malas prácticas y el transfugismo que se mueve como pólvora a los políticos por intereses particulares y de dinero y se aspiraba que eso se iba a corregir. En cambio, ha dejado puertas abiertas, pero también ha cerrado otras puertas que constitucionalmente no convienen. ¿Por qué? Porque esta ley deberá de ver el Tribunal Constitucional y esperamos que no se concrete lo que aquí se ha advertido de que a las altas cortes están comandando individuos con intereses políticos partidarios, que no den una respuesta y estoy apelando a Milton Regevara de que no se deje desdoblar y que debe evaluar los puntos que se han sometido en el caso de la fuerza. Sometimos unos puntos y este pasado 4 de febrero fue conocido en audiencia y esperamos que tenga una decisión sobre la ley de partidos que le resuelva a los legisladores que aprobaron por aprobar una ley, no porque era la ley que teníamos, que necesitábamos, ahora esta, la ley de régimen electoral, tiene iguales características. Pero mira qué características tan interesantes, Frank. Esos senadores que la aprobaron en dos lecturas consecutivas, primero, no le dieron enmienda, segundo, no lo leyeron porque no hay tiempo para leer esa ley que es tan abarcante. Entonces, ¿qué aprobaron ellos que lo beneficia a ellos, que ellos no movilizaron? Ah, Dios. Que se pedía que no fuera con arrastre. Ah, no, no, no. Va a ser con arrastre la elección de los senadores. Es decir, que los votos de los diputados se le van a sumar a los senadores para él ser senador. Entonces, ahí, el senador lo que tiene que velar es por elegir buenos diputados que le lleven muchos votos. Y así él va más fácil. Eso sí, eso que se quería que fuera separado, que cada quien buscara su voto, no, ahí no. Ahí inmediatamente trancaron ahí. Y hay otros puntos que, por cierto, dan cierta ventaja. Es imposible conseguir la imagen que yo envié, que grafica en aspectos muy nodales de la nueva ley. Aquí tengo un punto, Francis, varios de ellos. Primero, que los miembros de la Junta, el presidente de Juntas Municipales, van a ser elegidos con las mismas identificaciones o restricciones o exigencias del presidente de la Junta Central Electoral. Que los colegios que se formen de ahora en adelante van a tener como máximo 400 electores. No van a tener más de ahí. También, que la Junta tiene facultades para la automatización, pero deben de ser aprobados por los partidos y también presentarse seis meses antes de las elecciones. Ahí está la nueva ley electoral que autoriza gastos de un candidato en 918 millones de pesos. Ahí está esa publicación. En la parte superior izquierda, para ser miembro de la Junta, solo el presidente y su suplente tienen que tener como requisito ser abogados. Dominicano. La segunda es que se reduce de 35 a 30 años la edad mínima para ser elegible miembro de la Junta Central Electoral. Pero un miembro puede ser que no sea abogado. Uno de ellos. Sí. Pero... El presidente sí debe de ser abogado. Y el suplente. Y el suplente. Correcto. Respecto a donde está la parte de la isla, ahí, separación de las votaciones en los distritos municipales y los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener la carga, los regidores, que ya no va a ser que el alcalde o el candidato alcalde sea que lo arrastre. No. Cada regidor... Aquí somos tres en San Francisco de Macorí. La gente va a tener que elegir a los regidores. Y qué... Independiente. Y qué importante este punto. Y quiero hacer un paréntesis. Y también, Francis, agrégale ahí que los distritos también van a ser independientes. Que ya los votos de los distritos no le va a sumar al del alcalde. Porque este es otro adefesio de lo que ha logrado una asociación de distritos municipales. Y los legisladores han caído en eso por el tema económico y de poder en los distritos y en los municipios. En el sentido de que si tomamos en cuenta la constitución de la república y la división territorial. Y sobre todo la división administrativa del territorio, la constitución que no puede ser interpretativa, acomodada a mí, a lo que yo interpreto como abogado, sino lo que dice la letra. Pero esto aquí lograron que se insertara como una unidad administrativa a dos los distritos municipales cuando son unidades desconcentradas, no descentralizadas. Con este paso le están dando un carácter de descentralización similar al del municipio. Sí, así es. Si eso no le queda claro, los propios legisladores nuestros han cometido faltas graves a la propia constitución a través de su legislación. Cuyos límites históricamente, en las más avanzadas, fue quitarle la posibilidad a un legislador que vía ley modifique aspectos de la constitución. Así es. Y en base a eso estamos nosotros libres y contentos, creyéndonos la gran mentira de que esta democracia es suficiente. Pues no. También, Francis. Y lo discuto con quien sea. Reto a estos políticos de aquí y de la capital donde sea, que viven peleándose y dando órdenes y dando opiniones acomodadas a sus intereses. Los distritos. No es cierto que un director de distrito es un alcalde. Que un vocal de un distrito es un regidor. Ahora, tienen la similitud para llevarle una administración comparada a la unidad administrativa más pequeña. Que es la Junta Municipal. Que es la Junta Municipal. Eso ha debido de respetarse. Pero desde el 2010, por ahí, venía una estrategia donde los directores de distrito, bueno, eso empezó en el 2007 cuando se aprobó la ley, porque introdujeron en la ley 176 esa especie de independencia, pero no es independencia y búsquenlo. La constitución lo dice. Son unidades desconcentradas que no pueden tener una vida como la del municipio. Al contrario, los distritos, para poder ser ley, lo que ellos deciden ahí, tiene que estar refrendado en la sala capitular del municipio Cabecera, donde sea. Sí. Déjame darte aporte, Francis. También la ley contempla que las policías nacionales identificadas en la Junta previamente podrán actuar en todo el proceso de las elecciones. Ahora, miembros de la policía o de la Armada que no estén debidamente identificados y acreditados no podrán ejercer fuerza ni actitud de subordinación a los ciudadanos que están votando. Eso queda totalmente rechazado. Y los candidatos, durante los ocho días previos a las elecciones, tampoco podrán ser, a menos que estos no cometan una falta grave penal. Es decir, pero mire una cosa, lo que quiero decir de los... He visto un entusiasmo en amigos y conocidos, regidor, en Facebook, y está más que suficiente descrito, quién aquí tiene incapacidad y quiénes no. Pero hay una serie de individuos que dicen ser candidatos a regidores, porque lo que oyen es un cierto poder, lo que ya ganan hoy aquí en Macorís... Sí, sí, es lo que escucho. ...y esas cosas. Y ir a ser un grupo a votar sin conciencia. Yo espero que el pueblo empiece a tomar conciencia y se dé cuenta, para muestra un botón, quién le representa o quién le puede representar mejor en la sala capitular de San Francisco de Macorís. Y creo que vamos a tener la oportunidad de ver a un ciudadano consciente, votando no por compañerismo, sino porque usted le encuentre la calidad y las condiciones para que los represente en una sala capitular, que ahora hay que votar por el regidor. Así es. Primero, también la ley crea la figura de coordinador de campaña, que antes no estaba. Con esta figura, el coordinador de campaña del municipio, del distrito municipal, puede accesar a los colegios electorales, a los recintos electorales. También, normas éticas, normas éticas de respeto, de madurez, de dignidad humana, alianza, coaliciones, derecho a buen nombre. También, la Junta puede promover debates, debates entre los candidatos, aunque no es obligatorio, pero puede promover debates. Me gustaría que haya debates. Pero hay una parte que entonces contrasta con esto, y yo quiero que me pongan de nuevo la imagen de los puntos directos que estábamos abordando. Hay una parte que nos resulta un tanto interesante, pero yo soy de lo que cree, y es esa parte donde se ve una mano, un lapicero. Se sustituye la condición de saber leer y escribir a bachiller para ser miembro o suplente de las juntas centrales electorales. Es decir, condición, saber leer y escribir a bachiller. Es decir, se pasa, en vez de, debe ser bachiller. Ajá, tiene que saber leer y escribir. Es decir, con simplemente la condición de ser bachiller, se sobreentiende que si usted es bachiller, sabe leer y escribir porque tienen una mezclatura el de saber leer y escribir como ya en otra etapa de la vida pasada. La junta será, la junta central electoral será el órgano que regula las firmas encuestadoras, que ya tú lo has dicho. Sí. Y esta parte, y otra parte interesante también, la propaganda, regula propaganda. 60 días antes de la elección el presidente no puede hacer inauguraciones. 40 días antes de las elecciones los alcaldes no pueden hacer inauguraciones. Entre otras cosas que hay, porque la ley es bien amplia y también la publicidad, los textos, dónde ubicarlo. No van a poder usar ningún edificio público, no van a poder usar emblemas de la patria, tampoco, ni colores. También el presupuesto de campaña, Francis. Mira, el presidente puede usar 122 pesos con 50 centavos por cada elector, los congresistas 105. Si se pasa de ahí y van a tener que hacer presupuesto de campaña, presupuesto de gasto de campaña, tanto de publicidad, tanto de transporte, tanto con todo. Van a tener, ven acá, Francis, esta gente que no sabe de hacer un presupuesto, van a andar como locos buscando quién le haga un presupuesto. El sistema político, dominicano, engrampado en la conspiración constante a la constitución y al propio pueblo y a los desvaríos y luchas internas ha producido por el PLD y el partido de gobierno, actualmente, el grupo de gobierno ha producido dos leyes diseñadas con los mismos intereses que lo llevaron en el 16 con una reforma a la constitución sin propuestas, sin resolución, pero sobre todo dañando la constitucionalidad del país y de las normas que nos deben regir solamente por un grupo que mejor yo no usar ese calificativo. Antes de irnos, decirle lo siguiente en la ley electoral, en la nueva ley electoral. Una ley que es porque había que tenerla. Votación de 7 a 5 de la tarde. Eso es luminoso. La votación asistida, usted no puede asistir más de dos personas. De las impedidas físicas. De las impedidas que hay. No puede asistir más de dos. Se crea la Procuraduría Especial de Delitos Electorales, que eso está importante. Se crea también el régimen de sanciones por el que compra cédula, por el que compra votos, por todas esas cosas. Y se establece también delitos electorales y otra cosa que se va a poder llevar a la justicia, que va a haber un tribunal para eso. Pero de hecho siempre ha existido lo único que no se aplica y ellos tienen la fórmula para hacer. Ahora dice que hay que aplicarlo. Bueno, ya seguiremos, ya tomaremos partida en esta ley de partido y la ley electoral que ha de regir la República Dominicana. Que Dios nos ampare y que el constitucional pueda hacer lo propio. Y los tránsfugas no van a poder estar saltando de un sitio a otro. No se muevan, regresamos en breve. gracias por permanecer aquí en de mañana. Julio, tú tienes alguna recomendación, ¿verdad? Si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. En óptica máxima visión usted encuentra las mejores marcas del mundo en lentes, monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Ahí están las monturas, atenciones de primerísima calidad, cristales bien buenos. En óptica máxima visión usted tiene análisis de la vista gratis. En fin, usted encuentra la solución. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza recuerda que no tiene que salir de las Guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado repleto y por departamento. Ahora unido con UNASE todavía tiene oportunidad de ganar miles de pesos en premios, televisores, fines de semana, crucero para dos personas, en fin, y participa de la campaña ECOBORSA para reducir el uso del plástico. Supermercado Almanza calle principal 34A Las Guaranas aceptamos tarjetas solidaridad y tan nuestro como Las Guaranas Recuérdese, es supermercado Almanza. Miren, amables televidentes, en esta mañana lunes continuamos dándole seguimiento con el objetivo y propósito de corregir, regular las libertades de los estudiantes de los estudiantes pero sobre todo regular el comportamiento, la disciplina y el buen orden para que la escuela pueda funcionar de forma correcta. Ya me he enterado que la dirección regional ha tomado medida incluso incluye esta semana que creo que van a firmar el pacto por la educación en la región según me enteró su directora Mariel Santos pero esto tiene que ver con la misma infraestructura de esos acuerdos porque es multidisciplinario y sobre todo que integre que los padres sean responsables estas imágenes son de hoy porque le estamos dando seguimiento ahí están nuestras nuestras cámaras para reducir esto a cero los estudiantes que están convocados cada mañana a ir a la escuela deben iniciar y no en ese comportamiento que sostienen que veo que sostienen de estar en el frente esperando que abran la puerta yo creo que ahí es que está el grave problema la Manuel María Castillo sigue teniendo las mismas dificultades la misma indisciplina por parte de los estudiantes y la falta de presencia de los padres si está pautado que a las 7.30 todos debemos estar en el en el recinto el que está fuera o no le interesa o es un irresponsable debe quedarse fuera de lo contrario vamos a seguir viendo esto de forma repetida y como darle a estos estudiantes que su inconducta está correcta ya tuvimos hoy las declaraciones del presidente de ADP Sisto Gavín y me gustaría ver si la si la tienen en este espacio miren como se muestra aún la resistencia de los estudiantes a estar en el momento que se hacen los actos de inicio de las clases que cada mañana está pautado el izamiento de la bandera para dar inicio a las clases el canto a la patria el honor y respeto al escudo y a la bandera para la formación integral luego de un ciudadano de buen comportamiento pero sobre todo de conciencia patriótica y nacional si no tiene identidad si no tiene conciencia de que se reverencia cada vez que se escucha el himno nacional estar de pie cada vez que se va a izar la bandera estar de pie detenerse y cuando se va a bajar la bandera al final de las labores en la república dominicana de igual manera detenerse y darle honor a nuestros símbolos patrios esos pequeños detalles que tú has mencionado francis son los que van formando al individuo por eso yo hacía énfasis que esos niños desde el principio que en las escuelas de la educación preinicial educación inicial educación media se le va inculcando ese respeto por los símbolos patrios y también el respeto por el compañero porque es una falta de respeto también del compañero quedarse afuera a los demás que están adentro es como una burla y le hacen bullying tú ten eso yo soy matíger yo no estoy en eso no entonces hay muchos lagos que hay que corregir desde pequeño desde temprano hasta el final parece ser que tenemos una deficiencia en una de las etapas de la formación del joven porque lo que vemos ahí me parece que son ya de grado de secundaria claro adolescentes y que pronto irán a la universidad muchos de ellos desertarán no concluirán pero la verdad es que de esta forma nuestro espacio nuestro programa está dando seguimiento y seguiremos porque el objetivo es que la disciplina sea visibilizada en una actitud de cumplimiento del horario y de la autoridad del maestro y del director a cerrar esa puerta y no abrirla en condiciones que se están sujetando a las condiciones de lo que están afuera señores así de esta forma llegamos al final por este día de nuestro espacio de mañana agradecido a todos los que han interactuado con nosotros a través de la línea telefónica y del whatsapp así a raquel que ya dios mediante mañana estará con nosotros saben que está estuvo libre hoy por razones de estudios bueno feliz resto de días a de mañana de mañana ¡Gracias!